Cuando te encuentres muy sola y muy triste Sin nadie en el mundo que sienta por ti Recuerda siempre que yo fui en tu vida Quien con mis caricias tus penas calmaba Conmigo aprendiste, conmigo viviste Las horas más dulces que nadie vivió Y ahora que al fin ya te marchaste de mi lado Creyendo así que marquitabas mi existencia Si yo perdí a una mujer que no me amaba Tú perdiste quien te quiso con pasión Amor eterno me juraste un día Yo fui tan torpe que creí me amaba Más tarde despertóme tu falsía Y entonces comprendí que me engañaba La causa de tu olvido no la ignoro Mi infame corazón por la riqueza Se dejó seducir siempre es el oro Quien comparador de tal naturaleza Juré vengar a tanta felonía Para matarte te busqué iracundo Y enarte he sido en mi dolor Dolor profundo Mil veces te maldigo Es mi agonía Pero al crujir Mi cólera insensata Oí una voz Que me gritaba necio Para vengarse de cualquier ingarada No hace falta el puñal Basta el desprecio